... Bueno, una satisfacción poder hablar de este complejo... ...me llena de recuerdos y de gratificaciones. Te recuerdo cuando nos entregaron el predio en el año 2010... ...y esto era un cardal de un metro y medio de altura. Y bueno, la gesta que fue la construcción primero de la Facultad de Psicología... ...que empezó a funcionar en el 2012. De luego la Facultad de Humanidades, que empezó a funcionar en el 2014... ...con un tremendo esfuerzo de su comunidad, en su mudanza, en el traslado de su biblioteca... ...en poner en funcionamiento cada uno de sus lugares. Y después conseguir que se pudiera ingresar con el micro universitario... ...crear el micro universitario y que tenga acceso al predio que deje a los chicos en la puerta del aula. Cada pasito, el puente peatonal, ahora trabajando sobre... ...ya con un polideportivo terminado, que fue la última obra... ...una pileta cubierta, climatizada, que estamos terminando. En mayo va a estar en funcionamiento. Ha sido una gran empresa de la universidad en el marco de un plan estratégico general... ...de un proyecto político institucional que tiene otras condiciones de base. Primero, reafirmar la vocación regional de la universidad... ...teniendo una presencia en el partido de Ensenada, en el barrio del Dique. La mudanza significó 20.000 personas en un barrio de 6.000 habitantes. Todo un impacto desde la comunidad educativa a los vecinos de Ensenada y del barrio en particular. Por otro lado, sí, ir liberando el edificio que después llamamos Caracachofa en el centro... ...pudiendo hacer el pasaje del Bicentenario, demoliendo ese edificio de la dictadura... ...que avasallaba nuestro edificio insignia, que es el del rectorado. Bueno, todo eso fue y sigue siendo un proceso de comprensión de cuál es el desarrollo... ...que necesita una universidad pública de la complejidad de la Universidad de La Plata... ...de las demandas de sus estudiantes, de sus docentes, de sus trabajadores. Y bueno, la satisfacción de cada demanda, insatisfecha, abre capítulos de nuevas responsabilidades... ...de nuevos desafíos. Contar con aulas adecuadas, con institutos adecuados, con lugares tanto para desarrollar... ...la enseñanza como la investigación y la extensión, nos llevan a abrir capítulos... ...que profundizan nuestras políticas académicas, que necesitan profundizar nuestras políticas... ...académicas de ciencia, de retención de recursos humanos, de formación alternativa... ...de educación no formal, en la extensión universitaria, de fijar redes que involucren nuestro continente... ...los países que tienen un proyecto educativo que concuerda con el que nosotros promovemos. Bueno, este es un cuento que no se termina nunca, pero poder dar pasos y poder tocarlos... ...y poder sentirlos, nos genera no solo satisfacción, sino ese impulso necesario... ...para afrontar esta nueva etapa, estas nuevas etapas permanentes que necesita... ...esta centenaria y querida Universidad Pública de La Plata. Muchas gracias.